Si nos preguntamos qué galán no ha pasado de moda en la pantalla chica, sin duda sería Fernando Colunga, pues no dejamos de apreciar su guapura y sensualidad, tal como en su tiempo fue Andrés García. Si quieres creerme que no ha pasado nada, créeme. Andrés García fue uno de los actores más cotizados en la industria televisiva, pues estaba hecho todo un papucho, incluso se dice que cada actriz con la que trabajaba terminaba enamorándose y teniendo alguna aventurilla con él. Fue el mismo García quien en una entrevista reveló que a sus 20 y tantos años de edad estuvo con más de 50 mujeres y siguió alargando la lista, pero como ya eran demasiadas, perdió la cuenta, por lo que es considerado uno de los hombres más casanovas, aunque actualmente él ya perdió su imagen de galán, pues se le ha visto muy deteriorado de salud. Ay sí, qué pena, doctor. Sin embargo, por más que él se ha despedido varias veces en su canal de YouTube, anunciando que su final ya se acerca, por obras del destino, él ha salido adelante. Aunque no se olvida cuando, según algunos medios, el histrión declaró que él podía poner fin a su vida si lo veía necesario, lo que quiere decir que Andrés tendría las agallas de decidir cuándo partirá de este mundo. A pesar de los malos ratos que ha pasado el histrión, su pareja Margarita Portillo ha estado al lado y al pendiente de Andrés, quien tuvo que ser ingresado de nuevo al hospital, ya que la presunta neumonía que padece lo mandó a postrarse en cama, pero ahora conectado a un tanque de oxígeno que no podrá quitarse hasta nuevo aviso. ¿Quiere decir entonces que no ha cambiado? El dominicano, si no hubiera tenido tantas complicaciones, posiblemente pudo haber seguido con su vida dentro de las telenovelas y hasta le haría competencia a Fernando Colunga, pues él tenía todo para seguir siendo adorado por muchas. Es evidente que los vicios que Andrés García confesó que tuvo durante su carrera lo llevaron a lo que hoy ahora es y tristemente estaría pasando por sus últimas etapas de vida, al menos él así lo dijo en sus redes sociales. Y tú, ¿qué opinas sobre lo que confesó Andrés García? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.